Bienvenidos al mundo de la acuicultura. Disculpen, ya conocen a los besugos y sus diálogos. A lo importante, en España nos encanta comer pescados y mariscos. La acuicultura se encarga precisamente de la crianza controlada de animales y algas en mares y ríos. Tengo dorada, rodaballo, langostinos, trucha, corvina, tengo de todo. Y las producimos todas mediante acuicultura aquí, en España. ¿Cómo se controla la producción de acuicultura? Las especies se crían en granjas en nuestras costas, mares y ríos. Y todas ofrecen valores gastronómicos y nutricionales y seguridad alimentaria gracias a que están controladas de forma rigurosa para cumplir con las exigentes normativas a lo largo de toda la cadena. ¡Que sí, que nos tienen bien controlados! Las administraciones públicas realizan controles periódicos, analíticos y documentales. Aquí entran los de la bata blanca, expertos que se aseguran de que el estado de las especies criadas sea siempre óptimo. Toda la información es anotada en los registros de las empresas, a disposición de los servicios veterinarios oficiales. Además, las pescaderías ofrecen la información y cualquiera puede solicitar la etiqueta original del pescado para conocer más detalles de su origen y características. Todo controlado para que elijas el mejor producto. Blue Growth. A green growth in a blue world. Acuicultura producida en España.